Más fuerte, sé que no desees Al ser revela todo lo que se abre Decide que el vecino solo escucha nadie Perdido, erudido, no se llevo No vemos nuestro amor No me trato, no me trato Nada que va, me pude ya De la vuelta con la calle en la que no Más que nunca se pensó Ella lo queda entre los dos Solo en la memoria Así es, no es la historia Más que se nos desees Ya no puedo prometer Ni onda vez la vida sin andarnos No me trato, no me trato Más que se nos desees No me trato, no me trato No me trato No me trato Y el vecino solo escucha nadie Un lugar estar en el aire A todo lo que queda Ya no me trates Déjame empezar cada una vez Digo que estés en donde estés La noche, la noche, mi vida, tal vez La vida así, andando yo también Digo que estés en donde estés No hay siempre, no hay siempre Pero eres el best fills Buenos Sentinel a tu mano, salchado A ti, y, 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 y Y, 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 y Y, 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 y Y, 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 y Y, 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 y ¡Oh, oh, oh, oh!